¡Hola! Sean bienvenidos a su canal, Jorge Slayer y al día de hoy estamos con un nuevo proyecto. Este proyecto es un espirómetro, ¿ok? Básicamente lo que hace pues es tomar medidas en base al peso, sacar el volumen tidal y en base a eso sacar lo que es el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración, es decir, lo que tarda una persona en inspirar y en expirar en la respiración normal. Este aparato pues suele ir a la boca y pues tiene un nivel de volumen, es decir, el volumen que se está ingresando se va a marcar en este tanque. Ahora igual tenemos una distancia y esta distancia va a ser la que va a estar aquí, es la que mediría un sensor ultrasonico posicionado en la parte de arriba de nuestro tanque, dependiendo, esto depende mucho del volumen y el tamaño del tanque. Sin embargo, aquí tenemos nosotros la distancia y por eso este se va a ir moviendo paralelamente a este, simplemente que en una gráfica pues diferente, en una escala diferente, porque estamos viendo ya aquí lo que es la profundidad del tamaño, de cuánto es lo que se está moviendo, esta inspiración es expiración, ¿ok? Ese es como un sensor ultrasonico que nos está midiendo el tamaño que tiene, ¿ok? En este caso lo podrían representar como una bolsa o alguna otra cosa. Como les digo, no soy experto en el tema, estos proyectos los hicimos basados y en colaboración con ingenieros biomédicos. Entonces, algún tema especial que me haya faltado, discúlpenme, pero pues no domino el tema, simplemente se hizo la programación y se diseñó. Entonces, vamos a darle run y primero que lo que tenemos que hacer, vamos a poner el peso de un paciente, en este caso vamos a poner un peso de 85 kilogramos. Vamos a darle aquí en on off, obviamente en cuanto vamos on off se borran los valores otra vez. Si yo llego a poner algo aquí, pues obviamente en cuanto enciende el equipo se apaga, porque una vez encendido ya se introduce el valor. Una vez que esté encendido, aquí yo le pongo ya, no sé, no sé, le voy a poner 80 kilos. Una vez que le pongo 80 kilos y doy clic fuera, me aparece el volumen tidal en mililitros, que para este caso de 80 kilos son 480 mililitros. Ahora, vamos a dar el volumen, ¿qué volumen? Pues va a ser este volumen que se va a estar suministrando, que tenemos de 0 a 600, podemos suministrar el volumen que queramos, le voy a dar yo en 200, ¿vale? En base a esto va a ser el cálculo igual del tiempo de inspiración y el tiempo de expiración, ¿ok? Este cálculo se hace en base a este volumen que estamos introduciendo. Entonces, basándonos en eso, sacamos el cálculo que va a tener un tiempo de inspiración y un tiempo de expiración. ¿De qué depende? Pues bueno, del volumen, como ya lo dijimos. Le damos en respiración y nos da que el tiempo de inspiración son 5 segundos, entonces por eso tarda 5 segundos en subir hasta el valor deseado. ¿Cuál es el valor deseado? 300 en volumen, entonces llega a 300 y después baja. ¿A qué velocidad baja? A una velocidad de 11 segundos. ¿Por qué? Porque ese es el valor calculado para esta situación. Ahora, si yo en volumen lo bajo, en vez de que sea 300 lo pongo en 100, pues cambia el tiempo de expiración y el tiempo de inspiración. Es decir, ahora el tiempo de inspiración es en 1 punto y tantos y el tiempo de expiración es en 3.6. Cabe aclarar que ahora es más largo el tiempo de expiración. Bueno, siempre es más largo el tiempo de expiración, pero los valores cambiaron. ¿Por qué? Porque el volumen cambió. Sin embargo, si yo pongo esto en 500, pues obviamente va a cambiar. Aquí el tiempo de inspiración es 10 y el tiempo de expiración vamos a ver cuánto es. ¿Ok? ¿De qué depende todo esto? Pues bueno, depende del cálculo que se está haciendo internamente para la expiración y la inspiración. Sin embargo, acá abajo nos va marcando el número de respiraciones que se han hecho. Sin importar cuánto hayamos movido esto, pues ahorita se han hecho 5 respiraciones. Es decir, 5 ciclos completos. ¿Qué es un ciclo completo cuando más quedamos lo que es inspiración y lo que es expiración? Entonces, por eso está funcionando de esta forma. Igual es importante saber que cuando se inspira, se está mandando el flujo y por eso aparece acá arriba el flujo del compresor y se activa nuestra tubería. Sin embargo, en la expiración es cuando sacamos el aire. Entonces ya necesitamos ese flujo que nos suministre la máquina. Entonces va para afuera y por eso se apaga la tubería. Igual si están viendo ahorita que haga la inspiración, van a ver que se va a encender. Entonces vemos que el tiempo de expiración e inspiración cambia en cuanto movemos el volumen. Venga ahí, está otra vez el tiempo de inspiración. Y así ahorita nos ha hecho 7 números de respiración, 7 ciclos completos. Una vez que ya queremos terminar esto, le damos aquí en respiración y nos aparece la gráfica. Es decir, nos grafica lo que estábamos haciendo en este caso. Habíamos visto que tenemos un volumen de 600 aquí. Pero ¿por qué acá arriba no nos aparece 600? Pues bueno, porque el que está graficando es el volumen tidal, que es 480, que es el que se calcula en base al peso. Por eso está aquí en 480 y este nos lo marca de 0 a 10. Es el tiempo que nos estaba dando en inspiración. Y este que va de 10 a 30, que tenemos una compartida de 20, es lo que nos está dando en el tiempo de expiración. Entonces, por eso nos está haciendo ese cálculo. Igual de este lado tenemos las instrucciones. Y básicamente esto es lo que hace nuestro espirómetro. ¿Ok? Ahora la programación. ¿Cómo es? Muy sencilla. Básicamente aquí tenemos toda la lógica dentro de este case structure. Y también está controlado mediante una máquina de estados finitos. ¿Ok? Entonces básicamente toda la lógica y el control se está haciendo aquí. ¿Por qué no se utilizaron otras fórmulas? Pues bueno, fue un reto personal hacerlo simplemente con fórmulas básicas y no usar ninguna estructura para todo el control. Por eso dentro de todo este control no ven case structure, o no ven fórmula node, o no ven ese tipo de fórmulas. ¿Ok? Así fue como nos quedó. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse, compartir y todo eso que hagan ustedes. Recuerden darle amor al canal para poderle seguir trayendo proyectos, videos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haber visto este video y hasta luego mis futuros ingenieros.